La L con A No Pelota La T con A La de tarea Pelota ¿Qué es esto? La C con la A La C de casa La C con la A ¿Qué es esto? Mirá el dibujito Un caramelo Entonces la C con la A K La R con la A Están en el sueño juntitos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, se te está saliendo el diente Ay, qué cara de asustar Asustar un diente, no hay que tener calcio Cara Cara Mira acá, ¿qué estás mirando el partido? ¿O qué no haces eso? Si no, no pierdo el tiempo ¿Qué es esto? ¿Terminó el diente? ¿Terminó el diente? ¿No le terminó? Cara ¿Cómo es me? ¿Cómo se escribe? La M Muy bien, ¿con cuál? Me ¿La M con cuál? Con la Me Con la ¿Dónde va? Con la ¿Qué es? ¿Dice? ¿Un telón? Telón Caramelo Lo Lo La L Con la O Con la O ¿Qué es esto? Paraguay Muy bien La P con la La P con la Con la Dale La P con la La P con la U Pa Muy bien Pa La R con la U La Para Te falta Gua Gua ¿Cómo se quería Gua? Gua La G de gato Con la U Y la La U La U La U Y la Para La U La U de U Y la Paraguas Y la La U Para Gua 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 La U Y acá Gelatina Ah salero Gelatina ¿Qué gelatina? Es un salero Y acá dice sal Y te falta Sale Ro Y te falta la E La E Sí porque es sale ¿De elefante? Sí Sale Ro ¿Cómo se quiere ver Ro? Ro Ro No Y primero Ro Ro ¿Viste? ¿No? La E Ahí Ahí está Salero Ro Ro ¿Qué quiere? No No hay nada No hay nada Y no 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 hay nada Para mí No Vamos Listo No Toma O si no Bueno anda Buscálo Te espero acá ¿Qué es esto? 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 ¡Oh! No No Eso no lo voy a decir Lo voy a decir ¿De acá? ¿Qué es esto? Una paloma ¿Eh? Paloma Paloma Sí Palo ¿Qué es esto? Está en cambio Más Arranca para adelante No para atrás Palo ¿No hace marcha atrás? No No Más Y entonces ¿Si tenés que hacer marcha atrás? No 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 Y si puedes quedar un chato Va para adelante No va para atrás No se va a coger Por acá Pero después Tengo que hacer Andando ¿No? Se necesita hacer marcha ¿Qué le damos en auto? ¿En remis?